Quiero darles la bienvenida a nuestra materia Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Es una materia muy interesante porque a cada uno de ustedes les permitirá aplicar los conocimientos que han aprendido en un conjunto de materias que han cursado ya a esta altura de la carrera. Espero que lo puedan aprovechar tanto en las clases teóricas como prácticas que son activas con mucha participación. Así que esperemos que logren muy buenos resultados en esta materia.